¿Qué tal? Soy Javier del Cueto, soy escultor. Trabajo en cerámica, básicamente, aunque también he hecho trabajos en piedra y en bronce. Sí quería que mi material de alguna manera estuviera presente, mi material que es la arcilla, y aunque no parezca, pues está muy presente, porque este color negro que tiene mi pieza es una tierra sigilata. La tierra sigilata es una especie de engobe, en este caso es un engobe negro, que es el que está como pintándola o dándole el color a mis módulos. Mi pieza se llama Las contradicciones de Li Qin según Borges y Segundo Zajolotes. Borges, en el libro de Wilhelm, el libro empieza con un poema de Borges, en que empieza a hablar de todas las contradicciones, bueno, un poco habla de las contradicciones de Li Qin, que dice algo así como, quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Y entonces aquí, en realidad, mi pieza tiene los 64 hexagramas de Li Qin. Digamos que en esta pequeña pieza está representado todo Li Qin, con sus 64 hexagramas. Están incluso numerados los 64 hexagramas de Li Qin. Y luego quise integrar a dos personajes que son dos ajolotes, que en realidad son estudiosos de Li Qin, estos ajolotes, y entonces están mirando los 64 hexagramas y los están estudiando, los están echando. Con la maculatura, en realidad lo que quise representar es lo que serían los hexagramas, pero antes de acomodarse. Y un poco también, en esta misma pieza donde están los ajolotes, quise representar un poco el infinito del libro de Li Qin. O sea, aquí si se ve esta especie como de cola de la maculatura, está formando el 8 del infinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!